Todo el mundo está esperando la carrera de los niños, las andaderas, la gatear y lógicamente el gran evento que es la carrera internacional el día 25 del mes de octubre. Dijo el señor López, en 1991 tuvo un sueño quijotesco, ahorita ese sueño quijotesco está convertido en uno de los grandes eventos deportivos del estado de Chihuahua. Entonces creo que se ha ido avanzando, no, no creo, estoy seguro que se ha ido avanzando seguramente a un corto plazo puede ser el mejor evento de su categoría en México y gobierno y el estado como siempre estaremos dispuestos a colaborar con este conjunto organizado. Muchas gracias y mucha suerte para todos.